Como veis en Kunipik no paramos. Hemos combinado ciencia y naturaleza para crear esta nueva gama Alfa Pro. ¿Queréis saber más de ella? Dentro vídeo. Kunipik Alfa Pro es la más novedosa y profesional de todas las dietas de Kunipik. ¿Y qué es? Pues bueno, es toda esta gama que veis aquí. Es una gama de productos diseñada y desarrollada para los animalitos de los que somos especialistas como ya sabéis todos. Conejos, cobayas, chinchillas, hámsters y es la primera dieta de Kunipik All-in-One. ¿Qué es All-in-One? Pues esto que veis aquí, la comida es toda igual. Cada grano es exactamente igual al resto de la comida que vais a encontrar. Con eso conseguimos una cosa muy importante, la más importante, que el animal no seleccione. Sabéis todos que hay algunos animales que les gusta comer más de unas cosas que de otras. Pues con esta gama Alfa Pro All-in-One, que como os digo es la más profesional que tenemos, conseguimos que cada grano esté equilibrado. Cada pellet lleva todos los nutrientes que el animal necesita. Por tanto, desde que se está alimentando, desde el primer bocado que da, ya tiene una alimentación equilibrada. ¿Qué es el reto más importante que hemos conseguido con esta gama? Pues es un pellet fabricado a muy baja temperatura, en el que los nutrientes han sufrido muy pocos cambios desde su origen hasta que el animal los llega a ingerir. ¿Qué tiene? O lo más importante, ¿qué es lo que no tiene? No tiene cereales. Como siempre os hemos dicho, es muy complicado fabricar un pellet que no tenga cereales. Pues no hay cereales incluidos. Además, la fibra que tiene es una fibra de muy alta calidad. Es el porcentaje de fibra, veréis de los del mercado, de más alto porcentaje de fibra. Aquí lo tenéis. Hemos conseguido niveles entre un 20 y un 30 por ciento de fibra, que nos aseguran el correcto tránsito intestinal de todos estos mamíferos herbívoros. Además, también se incluyen prebióticos, que como sabéis son alimentos que favorecen la microbiota intestinal adecuada para asegurarnos la salud intestinal que nos va a proporcionar esta dieta. En el 2015, el Journal of Small Animal Practice publicó la manera en la que deben comer estos animales, la manera correcta en la que se deben alimentar para el correcto desgaste dental. Y lo hemos incluido y lo hemos implementado en nuestra manera de hacer el pienso para favorecer movimientos laterales de los molares y de la boca de estos pequeños animales. Se ha demostrado que estos movimientos laterales, que son los que se favorecen cuando hay mucha cantidad de heno en la dieta, son los que desgastan la comida. La comida se puede masticar con movimientos de arriba a abajo, que los favorecen sobre todo los cereales. Estos movimientos no provocan el desgaste dental porque lo que hacen es golpear de arriba a abajo. Sin embargo, los movimientos laterales que son los que favorece el heno, para masticar el heno, son los movimientos que desgastan o que hacen tener un desgaste correcto en la boca de cobayas, chinchillas, conejos e incluso hámster. Por tanto, toda esta tecnología que ya hoy sabemos está incluida dentro de esta dieta para favorecer estos movimientos laterales. Otra cuestión muy importante es que tienen muy poca cantidad de grasa y la que tienen es procedente de ácidos grasos vegetales, los famosos omega 3 y omega 6, para la prevención de la obesidad. Y por último, tenéis que saber que los minerales están perfectamente equilibrados. Está muy estudiado el ratio calcio-fósforo de cada una de las dietas, que las tenéis reflejadas en cada una de las bolsas, y se han conseguido ratios muy bajos de minerales gracias a la inclusión de el heno Timothy, que está en grandes porcentajes dentro de estas dietas. ¿Por qué hacemos esto? Pues precisamente para que no tengan problemas futuros de riñón, porque estos alimentos previenen la formación de cálculos. Por tanto, para hámster, conejo baby, conejos adultos, cobayas y chinchillas, es el alimento ideal y más desarrollado que os podemos ofrecer ahora en con un ímpic. Gracias.